Hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno en el vídeo anterior hablamos acerca de la historia de Irlanda, así que en el vídeo de hoy hablaremos acerca de la historia de Escocia, desde la prehistoria hasta el final de la edad media. Así que sin nada más que agregar comenzamos de una con el tema. No se sabe si Escocia fue habitada durante la época paleolítica, ya que las sucesivas glaciaciones que cubrieron su actual territorio podrían haber destruido todas las evidencias de asentamientos humanos anteriores al periodo mesolítico. Se cree que los primeros grupos de cazadores-recolectores llegaron hace unos 11.000 años cuando los cielos de la primera glaciación comenzaron a retirarse hacia el norte. Los primeros asentamientos aparecieron en el territorio escocés hace 9.500 años, mientras que los primeros pueblos aparecieron hace unos 6.000 años. De este periodo data el asentamiento de Scarabrae, ubicado en las Islas Orcas, las cuales le pertenecen a Escocia. Este yacimiento se encuentra en un muy buen estado de conservación, por lo que es un patrimonio histórico de la humanidad, incluyendo otros restos de viviendas, enterramientos y centros rituales de la época neolítica, los cuales han sido encontrados sobre todo en las islas escocesas. Por este motivo, Escocia tiene ricos yacimientos prehistóricos. La abundancia de construcciones que han sobrevivido al paso del tiempo pudo deberse a la ausencia de árboles en la zona, lo que permitió a los pobladores primitivos crear construcciones en la propia roca local. La edad del bronce en Escocia se prolongó desde el año 2200 a.C. al año 800 a.C. Pero no hubo muchas construcciones de piedra y también hubo una escasez relativa de restos, tal vez debido a las difíciles condiciones meteorológicas que sucedieron en el segundo milenio a.C. En esa época la cultura del vaso campaniforme comenzó a dominar por todas las islas británicas. Esta era una cultura pre-indoeuropea o tal vez ya indoeuropea, sin embargo los grandes círculos ceremoniales continuaron en uso. Mientras que al mismo tiempo se introducía la metalurgia del bronce en Escocia en un proceso lento desde el continente europeo. Sin embargo existe un acuerdo entre los historiadores que a partir del año 1000 a.C. es legítimo hablar de una cultura celta en Europa. Pero no se sabe si los celtas llegaron desde Europa o si los pueblos indoeuropeos que se encontraban en Escocia desarrollaron la cultura celta. Aunque de igual forma los celtas continentales eran originarios de los pueblos indoeuropeos. Por otro lado la naturaleza de la civilización celta temprana en Escocia sigue siendo hasta el día de hoy desconocida. Durante la edad del hierro y el mundo antiguo Escocia fue habitada por los caleones quienes también eran conocidos como pictos celtas. Según Tácito quien era historiador, senador, cónsul y gobernador del imperio romano una flota romana circunnavegó Escocia verificando así el carácter insular de Britania. También el historiador Claudio Ptolomeo quien era también escritor y sabio documentó a los celtas de Escocia en sus mapas. Los romanos llamaron al país Caledonia por un inmenso bosque de pinos caledonios. Los romanos no sabían exactamente cuántas tribus habitaban en el área, pero la mayoría de los celtas que habitaban en Escocia eran los pictos, llamados así porque tenían la costumbre de pintarse en el cuerpo. Sin embargo en el idioma celta la palabra peta o peita también significa luchador. Con el pasar del tiempo el área dominada por los pictos fue llamada pictia o pictavia. También en Escocia los pictos no eran los únicos celtas allí, pues los celtas escotos de Irlanda habitaban en la costa oeste de Escocia. De esta manera existían en Escocia dos reinos diferenciados, por un lado el reino de Dalriada y por otro lado el reino picto de Alba, que más adelante daría origen al reino de Escocia. Sin embargo habían otros reinos más pequeños como Galoguay, Moral, en la isla de Man y en las islas ebrias incluyendo el reino de Starcleide, pero fueron de una u otra forma secundarios, ya que duraron poco y otros desaparecieron. Respecto a los romanos la romanización de Escocia fue un largo proceso de interrupciones. Para el año 83 a.C. el general Neo Julio Agricola derrotó a los caledonios o pictos durante la batalla del monte Graupio, lo que le permitió la construcción de una cadena de fortificaciones conocida como Gasquerich, cerca de la falla de las tierras altas escocesas, sin adentrarse en más al norte. Poco después, sin embargo, los romanos se retiraron a las mesetas del sur y comenzaron la construcción del muro de Adriano para controlar a las tribus de la zona. Esta línea marcó durante casi todo el periodo de ocupación romana el límite septentrional del imperio romano, pese a que más adelante los romanos construyeron el muro de Antonino, pero esta frontera sólo pudo ser defendida durante breves periodos de tiempo, los cuales el más tardío tuvo lugar entre los años 208 y 210. Durante el mandato del emperador Septimio Severo, en total, la ocupación de estas zonas de Escocia por parte de los romanos se extendió solo durante 40 años, aunque la influencia latina en la parte más meridional fue más duradera, sobre todo entre las tribus de origen celta-bretón. Sin embargo, el imperio romano nunca tomó ni dominó a Irlanda ni a Escocia. Ahora hablaremos acerca del reino de Dalriada. Este fue un reino escoto que existió en el norte de Irlanda y la costa oeste de Escocia desde finales del siglo V hasta el siglo IX. Generalmente se consideró que a finales del turbulento siglo V, mientras el imperio romano occidental sucumbía ante el empuje de los pueblos bárbaros. Un clan extenso de origen irlandés llamado Dalriada ocupó un área que abarcaba la costa oeste de la actual Escocia y la costa norte de la actual Irlanda. Los romanos llamaban escotos a los celtas que eran piratas y saqueadores de origen irlandés que hablaban el idioma gaélico. Los dalraianos se les conoció como escotos y este nombre fue el origen etimológico de la denominación de Escocia. Hasta el día de hoy no se sabe si los dalraianos realmente llegaron a Irlanda o si ellos eran celtas nativos de Escocia occidental y que podrían ser descendientes de la tribu de los Epidil que mencionaron los romanos. Sea como sea existe una ligazón lingüística incuestionable entre los dalraianos e irlandeses ya que el gaélico escocés es un idioma derivado de la lengua de los dalraianos y que está estrechamente emparentado con el idioma gaélico irlandés. El rey Aidan MacGabrian que reinó entre los años 574 y el año 608 aproximadamente construyó una poderosa armada naval y llevó a cabo una expansiva política guerrera que lo llevó a saquear la isla de Man y las islas Orcas. Sin embargo en tierra tuvo menos éxito siendo derrotado durante la batalla de Dexastan en el año 603 frente a los anglos germánicos pero para el año 637 el poder del reino de Dalriada en la zona de Ulster al norte de Irlanda disminuyó notablemente especialmente tras ser derrotados frente al clan de los Uyneil irlandeses durante la batalla de MacGrat. Después de esas derrotas los dalraianos se concentraron en sus tierras de Escocia aunque conservaron una porción del territorio de Irlanda. Los rivales del reino de Dalriada eran los pictos al noreste y los anglos germánicos del reino de Bernicia al este. Por el sur su reino limitaba con el reino de Starklaide que era un reino menor que más adelante fue anexionado por el futuro reino de Alba. La colina de Dunat en la zona de Argil fue probablemente la sede de los reyes de Dalriada. Desde sus dominios de Argil los dalraianos se extendieron por el actual condado de Perth luego por la zona de Lothian y más tarde al norte por la región de Mur y las tierras altas escocesas. Esta expansión los puso en guerra con los pictos pero las largas luchas y guerras entre ambos pueblos concluirían varios siglos más adelante cuando los pictos y los dalriadanos se juntaron en una sola nación. Sobre el final del reino de Dalriada es muy poca la información que se tiene ya que se cree que este reino fue conquistado por el reino de los pictos y finalmente ambas naciones se unieron como una sola. Pero parece que los dalriadanos aculturizaron a los pictos y no al contrario como se esperaría que sucedió ya que el idioma gaélico escocés se extendió por el antiguo territorio picto de la misma manera que lo hizo el cristianismo ya que los dalriadanos fueron los que introdujeron esta religión procedente desde Irlanda. Además Kenneth McAlpin quien era un dalriadano fue el primer rey de los celtas pictos y escotos reinando entre los años 840 y el año 857. Además su reino se conoció como Alba o Escocia que es un nombre derivado de la palabra escoto. Posteriormente los ataques vikingos contra Escocia en el siglo décimo cortaron las comunicaciones marinas entre Irlanda y Escocia rompiendo definitivamente los lazos entre los territorios irlandeses de Dalriada y los territorios escoceses de Dalriada. Ahora hablaremos acerca del reino de Alba que fue el estado precursor de la actual Escocia. Durante la ocupación del imperio romano la provincia de Britania terminaba al norte en el muro de Adriano pero entre este muro y el muro de Antonino ubicado más al norte los romanos promovieron una serie de estados colchón o gobiernos títere separando el territorio de Roma con el territorio de los celtas pictos. Cerca del año 400 estos estados satélites formaron el Irgen Oglet que fue un conjunto de reinos títeres o estados colchón incluyendo el reino picto de Fortrio. Estos serían los posibles orígenes del reino de Alba pero nada de lo que se sabe de Gran Bretaña antes del año 550 fue realmente fiable. Nunca hubo un control efectivo romano al norte del control picto sin embargo el control romano había finalizado en el área mucho antes del año 407 cuando las últimas legiones romanas abandonaron Britania. Este conjunto de reinos fueron los reinos de Alclut, Elmet, Gododin, Reget, Aeron, Kalflinit, Eidin, Manap, Novant, Regio Dunutinga y posiblemente los reinos de Breinage o Deif incluyendo el reino picto de Fortrio anteriormente mencionado. El reino de Fortrio posiblemente estuvo ubicado entre los actuales Moray y Roshire en el norte de Escocia. Sobre este reino se cree que aparentemente existió porque hubo una batalla en la zona de Stratern en la que se tiene constancia de que los hombres de Fortrio participaron. Durante mucho tiempo se creyó que este reino picto existió pero nuevas investigaciones históricas y arqueológicas revelan que este reino no fue un reino unificado sino una tribu dentro del grupo de los pictos pero no se descarta la existencia del reino de Fortrio. Todos estos reinos mencionados serían los orígenes del reino de Alba que luego se convertiría en el reino de Escocia. Como de estos reinos no se tiene mucha información los historiadores hoy en día continúan trabajando para esclarecer los hechos por lo que hoy en día toda la historia sobre estos reinos es motivo de debate. En todo caso el fundador del reino de Alba o del reino de Escocia fue Cradnaet McAlpin conocido como Kenneth I de Escocia quien también fue rey de los pictos. Siguiendo los mitos nacionales fue el primer rey de Escocia sin embargo los historiadores tienen documentada la historia de Kenneth pero también existen relatos legendarios de él. Lo que se sabe históricamente es que Kenneth se convirtió en rey de Galoway en el año 834. Luego se hizo rey de Dalriada en el año 841 y posteriormente se convirtió en rey de los pictos por lo que Kenneth fue el primer unificador del reino de Alba. Para el año 846 fue considerado rey de toda Escocia y fundador del estado. Posteriormente fue sucedido por su hijo Constantino I de Escocia. Durante el mandato de Constantino se dictó un código de las antiguas leyes y también se enfrentó contra el reino de Starklight. Su reinado se caracterizó por las incursiones vikingas desde Irlanda y la zona de Nortumbria en el norte de Inglaterra. Finalmente murió combatiendo en contra de los vikingos. Posteriormente los vikingos se establecieron en las Islas Orcadas, las Islas Shetland, las Islas Caidnes y las Islas Ebridas del Norte y con el pasar del tiempo los vikingos establecidos allí acabaron con la población celta local. Su sucesor fue su hijo Donald II de Escocia. Durante su mandato no pudo evitar que los vikingos noruegos ocupasen las Islas del Norte y el oeste de Orkney en el año 899. Estas zonas ocupadas por los vikingos fueron repobladas con la finalidad de usarlas de base para la futura colonización de Irlanda e Inglaterra. Entre tanto el rey Donald II fue el primero en figurar en los documentos escritos como rey de Alba, ya que el nombre de Escocia no fue usado sino hasta el siglo XIII. El sucesor del rey Donald II fue Constantino II, quien es considerado clave en la formación del reino de Alba. A pesar de algunos contratiempos fue durante su casi medio siglo de reinado que los escoceses se vieron fuera del peligro de que los vikingos expandieran su territorio más allá de las Islas Ebridas, las Islas del Norte y el área de Caidnes. El periodo entre el ascenso al trono de los reyes Malcom I y Malcom II estuvo marcado por unas buenas relaciones con la casa de Wessetts, quienes a pesar de su desunión interna y dinástica los ingleses tuvieron una política expansionista exitosa. Para el año 945 el rey Malcom I recibió el reino de Starklight como parte de una deuda con el rey Edmundo I de Inglaterra. Como una compensación por la pérdida del control sobre la zona de Moray. En algún momento del gobierno del rey Indulf entre los años 954 y 962 los escotos conquistaron la fortaleza llamada Eden que actualmente es la ciudad de Edimburgo. Entre tanto el control escocés sobre la zona de Lothian se vio fortalecido con la victoria del rey Malcom II durante la batalla de Carham en el año 1018 en la zona de Nortumbria. Los escotos tenían alguna autoridad sobre la zona de Starklight desde la última parte del siglo IX pero el rey no mantuvo a sus propios gobernantes y no está claro hasta qué punto los escotos tuvieron la suficiente fuerza para ejercer su autoridad allí. El gobierno del rey Duncan desde el año 1034 estuvo empañado por acciones militares fracasadas y terminó siendo derrotado y muerto por el señor de Moray llamado Macbeth de Escocia quien llegó a ser rey en el año 1040. El rey Macbeth gobernó durante 17 años de forma tan pacífica que pudo permitirse peregrinar a la ciudad de Roma. Sin embargo fue derrocado por el hijo de Duncan llamado Malcom quien 18 meses más tarde derrotó al sucesor del rey Macbeth llamado Lulach para posteriormente proclamarse rey con el nombre de Malcom III. En la posterior propaganda medieval el reinado de Duncan fue retratado positivamente mientras que la figura del rey Macbeth fue vilipendiada. El rey Malcom III creó una dinastía que gobernó Escocia durante los siguientes dos siglos de una manera exitosa en comparación con otras dinastías. Parte de este éxito fue el gran número de hijos que tuvo ya que como mucho tuvo una docena. A través del matrimonio con la viuda o la hija de Thorfinn Sidgurson quien era Har o conde de las Islas Hórcadas y luego con la princesa anglo-húngara llamada Margarita, nieta del rey Edmundo II de Inglaterra, apodado Brazo de Hierro. Sin embargo a pesar de tener una esposa real anglosajona el rey Malcolm III de Escocia pasó la mayor parte de su reinado realizando incursiones en contra de los ingleses para capturar esclavos. Otro problema para los anglosajones fue la invasión normanda de Inglaterra más los problemas que tenía con Escocia. Las incursiones del rey Malcolm III y sus reclamos al trono inglés provocaron la interferencia de los gobernantes normandos de Inglaterra dentro del reino escocés. Para el año 1080 Guillermo I de Inglaterra envió a su hijo con la intención de invadir el reino escocés. Con el pasar del tiempo el rey Malcolm III se sometió a la autoridad del rey normando y le entregó a su hijo mayor llamado Donchat como rehén. Posteriormente el rey Malcolm III murió en combate luchando contra los normandos en el año 1093. Según la tradición su hermano llamado Donalban asumió el trono pero era su hijo mayor llamado Eduardo el legítimo heredero. Sin embargo como el rey Malcolm III y su hijo y heredero Eduardo murieron en batalla y sumado a que sus otros hijos eran demasiado jóvenes Donalb asumió el trono. Es en este punto donde comenzó la intervención inglesa sobre el reino de Escocia. El rey Guillermo II de Inglaterra utilizó a Duncan II quien era uno de los hijos del anterior rey Malcolm III para derrocar al rey Domnal y convertir al reino escocés en un feudo de Inglaterra. Sin embargo según la crónica anglosajona Duncan II y sus seguidores fueron masacrados por el ejército escocés. Posteriormente el rey Guillermo II de Inglaterra volvió a utilizar a otro hijo del rey Malcolm III llamado Edagardo con el mismo objetivo. Cuando Edagardo asumió el trono de Escocia hubo un periodo de paz pero sobre el gobierno de Edagardo y de su sucesor llamado Alejandro se sabe muy poco en comparación con sus sucesores. Cuando el rey Edagardo murió su hijo Alejandro fue coronado como rey mientras que su hermano llamado David fue príncipe de Cumbria y gobernador de Lothian. El periodo entre la ascensión del rey David I de Escocia y la muerte del rey Alejandro III de Escocia estuvo marcada por la dependencia y las buenas relaciones con los monarcas ingleses. Esto provocaría a futuro las guerras de independencia escocesas. Bueno hasta acá llega el vídeo si les gustó pueden dejar su like, si no les gustó pueden dejar su dislike, en el siguiente vídeo hablaremos acerca de la historia de Escocia la segunda parte. Así que sin nada más que agregar nos vemos hasta el siguiente vídeo y muchísimas gracias por su atención.